El Ejército Nacional, en un trabajo articulado con Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, capturan en Puerto Gaitán por orden judicial a alias Marleni, presunta cabecilla de las redes de apoyo a las estructuras residuales, RAER. Esta mujer era requerida por el delito de concierto para delinquir agravado, siendo la encargada de realizar la inteligencia delictiva, entregar las boletas extorsivas y recibir dinero de extorsiones en la zona del Alto Tiyabá del municipio de Puerto Gaitán. Con injerencia en la vereda Unibrisas, en Mapiripán. Este resultado se presenta como muestra del compromiso que tiene el Ejército Nacional para debilitar las capacidades de las estructuras criminales, velando por la seguridad y tranquilidad del Departamento del Metro.